Tien 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 No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Vito Olivares, la pura es la cosura Toma, tengo tu banana Ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, tengo tu banana Me busco una pulana que quiera por placer No, ya me vas a convencer Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Primero me llevas al altar Y luego la probadita Toma, te hago tu banana Ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, tengo tu banana Ve y busco una pulana que quiera por placer Toma, te hago tu banana Toma, te hago tu banana Toma, te hago tu banana